Amigos sean bienvenidos a Juegos Sujetes y Coleccionables y hoy nos encontramos en el Parque Morelos aquí a un ladito de la Ciudadela y de la Biblioteca México para platicar con el ganador del People's Choice Award del Integrity Toys por el diseño de una muñeca maravillosa, ya van a ver de que se trata ¿Qué tal amigos de Juegos Sujetes y Coleccionables? Pues hoy estamos bastante contentos me encuentro aquí con Eric Valencia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Pues te veo muy contento, muy feliz, con una sonrisa enorme y ahorita nos vas a platicar por qué pero vamos a presentar a las otras personas que están aquí con nosotros ¿Tu nombre es? Lilo Esteves Por acá tenemos a Sinue Guzmán Y Miku Pérez Y bueno pues, todas estas personas contribuyeron en la realización, en el diseño, en la elaboración de esta belleza que tenemos aquí enfrente y que bueno pues, acaba de ser galardonada con un People's Choice Award que es un premio que entrega a la gente un premio que selecciona a la gente votando en todo el mundo y fue entregado en el Integrity Toys en Estados Unidos pero platícanos un poquito el contexto de este premio que no es la primera vez que se lo llevan y como es todo este rollo para poder primero, ¿qué es este premio? y luego me vas a platicar ¿cómo le hacen para participar y para concursar de este mismo premio? Bueno, este premio es gracias a una convención que la compañía hace cada año exactamente en Estados Unidos entonces todos los coleccionistas del mundo se reúnen para conocer las novedades de esta compañía pero esta compañía cada año le da una oportunidad a los coleccionistas para presentar su propio trabajo y es ahí como ellos premian en la categoría de Advanced Design en la que yo participé con un trofeo y bueno, el People's Choice fue gracias al voto de todos los coleccionistas que participaron en la convención de... bueno, todo el mundo va ahí que además yo siempre he dicho que un premio en el cual vota la gente tiene mucha más valía no quiero demeritar los premios que entregan las compañías las empresas ni demás o las asociaciones o agrupaciones pero cuando la gente dice esto es mi favorito es porque bueno estás hablando del gusto de todos y ahora platíquenos rápidamente ¿qué hicieron ustedes? ¿cómo participaron? ¿qué labor desarrollaron? empezamos por acá por favor ¿qué hiciste y cómo participaste en este diseño? bueno, mi trabajo es en sí el maquillaje yo hice la cara de la muñeca basándonos en los gustos de las personas que nos lo dan en este caso nuestro cliente aquí el bello amigo y ese es mi trabajo básicamente el dedicarme a hacer el maquillaje las expresiones y todo ese tipo de detalles que debe ser un... bueno, ya ahorita vamos a platicar un poquito más con más detalle debe ser un trabajo que sí te lleva un muy buen rato desde la planeación y el diseño hasta la ejecución ¿no? sí, en ejecución es un, digamos la parte más divertida para mí como artista pero sí tiene todo un proceso en el diseñar el buscar qué quiere la gente y también esos detalles porque hay veces que a todos no nos gusta lo mismo ¿no? y tratar que todo se integre de alguna forma eso es importante además bueno pues es un modelo integral ¿no? todo tiene que ver y hay más participación ¿qué aportaste en este trabajo? bueno, yo hice el saco de la muñeca pero digo también igual fue una colaboración porque por ejemplo Eric tenía la piel porque es piel original es una piel italiana muy bonita muy fina y entonces un día me la enseña y así oye, ¿qué podemos hacer con esto? elegí, ah, pues un saco y podemos hacer así y así y entonces le fue dando forma ¿no? y al final quedó así y bueno, también obviamente estamos hablando de que es un trabajo que requiere no nada más un diseño en todo lo que el trabajo del diseño tiene que ver sino también como analizar un poquito la tendencia de moda qué es lo que se presentaría en este evento o qué es lo que está actualmente de moda ¿también piensan en todo eso? bueno, es que yo soy diseñador de moda ¿no? obviamente entonces mi labor con Fashion Dolls pues es realmente mi hobby lo hago porque me gusta pero todo lo que yo hago es un reflejo de lo que está pasando con ropa real y él es también muy en este estilo en el coleccionismo le gustan cosas que estén pasando ahorita entonces fue como muy obvio hacer este saco ¿sabes? no, este es increíble la verdad el diseño es muy bonito y bueno la verdad es que si ustedes lo pudieran ver aquí en Biwoy a todo color como lo estamos viendo nosotros también se les carie la quijada y por acá ¿en qué participaste? yo hice los zapatos bueno yo me dedico más que nada a hacer los zapatos y él me contactó me enseñó mira quiero esta suela y ya yo le enseñé los que yo tenía mira yo hago así así me dice bueno este con la suela lo trabajamos y ya quedaron él les agregó el detallito de las piedritas y ya este pues así ese es mi trabajo más que nada zapatos pero es que además a mí me encanta la forma tan sencilla en la que lo dicen ustedes ¿no? es lo que hice aporte esto pero es que de verdad es un trabajo que debe llevar mucho esfuerzo mucha dedicación más o menos ¿cuánto tiempo desde la planeación o desde que te surge la idea en esa cabecita loca y decir ¡ah! quiero hacer esto se me ocurre este diseño ¿cuánto tiempo desde ese momento hasta que lo ves ya realizado? bueno la compañía nos dio un tema en específico que era Rebel Chic moda inspirada en los años 90 entonces yo bueno yo soy así como investigador y fanático de la moda entonces me busqué inspiración sobre los años 90 al final de los 90 con diseñadores como Tom Ford Alexander McQueen entonces yo quise transmitir esa idea de rebeldía de esos años a la muñeca pero de una forma muy elegante y sofisticada que no fuera algo tan obvio sino más refinado entonces me puse a investigar y ya pues empecé a ver qué piezas y qué telas combinaban mejor y qué accesorios ponerle para terminar todo el diseño creativo y el estilismo y bueno la realización de las prendas y todo pues cada quien participamos los aquí presentes como lo mencionas es muy importante que haya tenido el premio de la gente porque al final son los consumidores de este producto y cuando están dándole este premio esa aprobación a esta muñeca es que ellos quieren ver este tipo de cosas de esta compañía y eso creo que dice mucho de lo que se logró con esta muñeca además no nada más digo no participa en la votación cualquier persona que le interese investigar un poquito puede participar pero también participan en la votación coleccionistas de todo el mundo o sea gente que obviamente es crítica de todo este tipo de trabajos y que te va a vanagloriar o te va a destrozar en un segundo o sea te encuentras de todo en este medio y aparte estas muñecas honestamente no son baratas el que colecciona este tipo de muñecas es un coleccionista que le gusta el lujo que le gustan las cosas bien hechas y es padre que reconozcan tu trabajo gente que colecciona cosas así y además ahora ya te vas generando un status quo dentro del medio y dices bueno ya soy alguien en este mundo ¿por qué? porque no solamente lo colecciono no solamente me gusta también lo diseño y hasta me gano premios pero es la segunda vez que en el 2013 también te llevaste este premio ah bueno si en el 2013 participé con una muñeca de la misma figura pero llevaba un vestido blanco hecho con plumas y cristales lo hice con otro amigo que lamentablemente no está aquí que también me ayudó con la falda pero esa vez bueno tuve la oportunidad de estar con el director creativo de la compañía que es Jason Wu que es un diseñador internacionalmente muy famoso que fue el que inició con estas muñecas hace más de 10 años bueno sigue siendo el director creativo pero lamentablemente esta última convención no pude estar ahí pero sigue estando ahí oigan pero pero también ustedes son muy jovencitos digo no quiero no quiero preguntar edades para no quemar a nadie porque también me quemaría yo pero ustedes son muy jovencitos y estás hablando de que obviamente el diseño fue inspirado en la década de los 90 a ustedes les tocó vivir la década de los 90 o empezaba la década de los 90 más bien cuando ustedes vivían no pues yo soy niño de los 80 entonces ya a los 90 ya estaba muy consciente por acá tú estás también chiquitita yo en los 90 estaba creciendo y desarrollando muchas dotes artísticas pero todavía lo conozco y me gusta bastante por acá pues yo era todavía pequeña los 90 pero pues más que nada como diseñadora yo he aprendido de acuerdo a lo que el cliente quiere pues uno busca busca referencias aprende y hace lo que ellos quieren lo materializa que además bueno pues es lo más bonito el que puedan conjugar talento el que puedan reunir talento ese poder de convocatoria no es nada sencillo quiero suponer y pues obviamente el que puedan ponerse de acuerdo para llevar a la realidad este sueño por último Eric bueno pues algo que quieras comentar que quieras platicar algún agradecimiento que tengas por ahí todavía pendiente no pues agradezco a toda la comunidad de coleccionistas mundialmente y especialmente a los de México porque cada día crecemos más y no solo eso como coleccionistas sino como amigos claro porque así por medio del trabajo de otras personas he conocido amigos excelente pues muchísimas felicidades la verdad muy merecido el premio felicidades a todos chicos por haber aportado por haber participado su talento talento mexicano ganando premios de talla internacional que bueno la verdad es que ya saben que lo que se está hecho en México está bien hecho y hay que seguirlo apoyando felicidades nuevamente y bueno pues nosotros vamos a seguir admirando todo este trabajo están viendo juegos juguetes y coleccionables